Bueno, continuamos entonces con el cuadro, ahora que les contaba que vamos a trabajar un poquito bien puntualmente el tema de las nubes, como para que vayamos aprendiendo bien parte por parte. Y les voy a enseñar cómo montar el diseño elegido. Pero bueno, vamos a las nubes entonces. Yo ya terminé de dar las bases en el cuadro y está seca la parte del cielo. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con la técnica de pincel seco, con un pincel de cerda china, blanca, durito, para trabajar y color blanco. Vamos a cargar con la técnica de pincel seco. Recuerden que hay que cargar y descargar varias veces para que las cerdas se llenen de pintura, pero hasta donde yo quiero. Lo importante de la técnica el pincel seco es ir graduando lo que nosotros queremos lograr. Si no, se nos hacen manchas que no nos gustan. Entonces, trabajando como el circulito, vamos a ir generando lo que son las nubes. Lo que les recomiendo es que miren imágenes de nubes, porque si no, uno termina haciendo el dibujito típico de las nubes de cuando éramos chiquitos. Fíjense, la nube tiene como un sector más definido. Y después levantamos la presión del pincel y dejamos que se transparente un poco el cielo. Y no cerramos completamente la nube. Podemos generar, por ejemplo, siempre recuerden, cargan y descargan. Alguna otra acompañando de esa más chiquita, menos definida. Y en el caso del terminado, ustedes van a ver que lo que yo hice fue reflejar un poquito los colores del amanecer en la parte baja de la nube. Entonces, sin lavar, lo que recuerden que necesitamos, estamos haciendo técnica de pincel seco, no tenemos que lavar el pincel. Vamos a mojar un poquito en los colores piel y encanto pastel. Y en la parte de abajo de la nube, vamos a hacer lo mismo, pero con estos colores. Entonces, da la sensación de que se reflejan los colores de cuando quieren pensar a salir el sol y creando esa sensación, no de algo compacto, sino de algo más transparente, más liviano, más etéreo. Y el color piel o encanto pastel en la parte de la base. Bueno, es cuestión de practicar. Yo les recomiendo ir a observar, ¿no? Observar muchas fotografías, observar el cielo para que no nos queden nubes demasiado rígidas o estructuradas. Y después, lo último que les quería contar es, yo traje, por ejemplo, en este caso, la silla, que es la que está en primer plano. La traje transferida en un papel de calcán. Y lo que voy a hacer es colocarla, fíjense que yo marqué con línea de puntos, el horizonte, para estar seguros de que estoy trabajando bien en el lugar, según el observador, ubicando la silla. Transfiero con papel carbónico de grafito, levanto y, bueno, después, observando la imagen, hago los detalles de la silla. En este caso yo no me voy a poner a hacerlo porque es algo muy fácil. Son colores plenos y, si no, en todo caso, en otro programa nos vamos a dedicar a las imágenes que podemos poner en primer plano. Pero con la fotoguía lo van a poder hacer muy bien. Y cualquier cosa, si quieren el diseño de la silla, yo lo voy a dejar acá en Decorarte para que lo puedan pedir y se los mandamos por la copu. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que practiquen mucho el tema de las nubes, que es muy lindo. Y, bueno, vamos a seguir un poquito con los paisajes. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. ¡Gracias!